Al nacer cada enero, desde su día primero Se bañarán mis ansias, de amor en tu alegría Cuando vuelva febrero, diciéndote aún te quiero Y envuelta en tus fragancias, endulzaré tus días Cuando marzo sea un niño, besare tu corpiño Y abril pasará pronto, entre risas y trinos Y a media doce mayo, en plena primavera Voy a hacer que tus ojos iluminen la tierra El veintiuno de junio, cuando empiece el verano Sembraré mis caricias en un terreno llano Y estarán enlazadas tus manos y mis manos Vendrán julio y agosto, y tú serás tan mío En un camino angosto conocerán tus días Y será cada instante como una fantasía Después vendrá septiembre, en octubre el otoño Y planearemos juntos sobre nuestros retoños Y pasará noviembre, y correrá diciembre Nuestro amor será nuevo, el primero de enero Y pasarán los años sin traiciones ni engaños Yo seguiré sembrando en un terreno llano Más cuando pase el tiempo, que tú y yo seamos viejos Nuestro amor será nuevo, al nacer cada enero No, 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 no Gracias.